Venga, se está bien grabado, vamos a bailar un zapateado angra Con todas las ricas morritas bien alucinados, fumando mostaza Saca en las botellas de guichibumbanas y un buen perito para toda la raza Para toda la raza, para toda la raza Y es el nuevo río de zapateado angra